Gracias, Scom, por ese TikTok. Mira, por ahí nos están diciendo de que AE es igual a CD, ¿no? Nos están diciendo de que AB vale 2 y BD vale 2, ¿no? Nos están diciendo de que DE vale 3 y nos están diciendo que BC vale 5. Y nos están pidiendo por acá cuánto vale CD, ¿no? Nos están pidiendo cuánto vale CD. Ya, mira, vamos a ver acá lo siguiente, ¿ya? Si tú te das cuenta, vas a fijarte en el triángulo AB y te vas a fijar en el triángulo CBD, ¿ya? ¿Cómo así? Fíjate bien de que esos dos triángulos para nosotros, con las medidas que tiene, son triángulos congruentes, ¿no? Ahora tú dirás por qué caso. Tenemos un lado que mide 2, tenemos un lado que mide 5 y tenemos un lado que es rayita. Tengo dos, tengo cinco y tengo rayita, o sea que los dos triángulos son congruentes, ¿por qué caso? Lado, lado, lado. Acá también, lado, lado, lado. Entonces, ahí vemos congruencia, ¿no? Entonces, esta rayita, aquí mira, a este angulito de acá, que va a tener cierta medida. También hay que mirar a este de acá, que debe tener cierta medida. Pero, ojo, como son triángulos congruentes, estos ángulos que están mirando a las rayitas tienen que ser iguales. Entonces, tú te preguntas, la suma de estos dos ángulos tiene que valer 180. Y como son iguales, ¿cuánto debería valer? 90 por acá, y tiene que ser 90 por acá, ¿sí o no? Y así tenemos 180 y se cumple que es un ángulo llano y fácil. Profesor, miren, ve, lo que me están pidiendo es CD, que es X. O sea que al final este triángulo que viene es rectángulo, ¿sí o no? Entonces, por pitagorazo, X ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 29. Y listo. Entonces, el problema número 7 viene a ser dadito, muchachos.